A los que me están oyendo Yo quiero hablarles de mi señor De veras no vaya siendo que quiera Van a gloriarme yo Por mucho no más que nada Del infinito poder de Dios Él quiere cambiar tu vida No ves la mía como la cambio Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No estás pensando Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No estás pensando Escucha muy bien amigo lo que te canto Con este son, aléjate ya del vicio Donde hay pecado y hay perdición Entrega tu vida a Cristo Exactamente como hice yo Él quiere cambiar tu vida No ves la mía como la cambio Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No pierdas tiempo No estás pensando Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No estás pensando Escucha muy bien amigo lo que te canto Con este son, con este son Aléjate ya del mundo Donde hay pecado y hay perdición Entrega tu vida a Cristo Exactamente como hice yo Él quiere cambiar tu vida No ves la mía como la cambio Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No pierdas tiempo No estás pensando Dile que sí, pero dile cuando No pierdas tiempo No estás pensando No pierdas tiempo Gracias por ver el video.